Muy bien, Dios les bendiga. Una vez importadas nuestras fotografías, el próximo paso en nuestro flujo de trabajo es renombrar nuestras fotos. Ustedes saben que el proceso que se usó para importar nuestras fotografías fue a través de la memoria. Pero en caso de que usted no tenga un lector externo o que su computadora no tenga un lector interno, entonces usted deberá conectar directamente su cámara y luego le va a dar acá archivo y le va a dar donde dice captura conectada al equipo para el proceso de importación desde la cámara. Aunque ya ustedes saben que no recomiendo dicho proceso. Ok, lo que sigue ahora entonces es renombrar nuestras fotos. Normalmente cuando nosotros tomamos fotos desde nuestra cámara, digamos le da una nomenclatura un poquito digamos confusa. Bien, para ponerle digamos un nombre más amigable a nuestras fotografías, lo que hacemos es lo siguiente. Del módulo biblioteca nos dirigimos al panel metadatos. Los metadatos son digamos informaciones internas que tiene nuestra fotografía. Desde el nombre de la fotografía, qué tipo de formato RAW tiene o crudo, el creador, la hora, qué focal se usó, qué ISO o sensibilidad de luz se usó, qué marca de cámara se usó, qué lente. Todo eso se captura de manera interna y podemos verlo a través de los metadatos. Lo que sigue ahora es entonces renombrar nuestras fotos. Yo puedo directamente aquí escribir y poner un nombre. Pero sería un poco incómodo poner nombre foto por foto. Lo que se va a hacer entonces es lo siguiente. Le damos a editar, seleccionamos todas las fotografías. Y aquí le damos donde dice cambiar nombre por lotes. Entonces aquí podemos poner un nombre. En este caso yo voy a poner un graduación. Graduación. Número de inicio 1 y con un simple OK ya vemos ahora que nuestras fotos tienen nombres, ahí lo ven, más amigables para nosotros. Esa misma opción también de cambiar nombre a nuestras fotografías se encuentra en el menú biblioteca del módulo biblioteca. Aquí también tenemos muchas opciones coincidentes a este módulo. Y a esta también le podemos cambiar nombre a nuestra fotografía o también pisando el shortcut F2. Aquí también nosotros podemos convertir nuestras fotografías al formato DNG. Porque Adobe está digamos apostando mucho en este formato de fotografía profesional que pretende unificar lo que son los archivos RAW. Como ya ustedes saben, cada fabricante de cámara tira un formato RAW diferente. Entonces lo que he pretendido es que se use un solo archivo o un solo negativo digital. Y este es el DNG. Entonces en caso de que usted quiera convertir sus fotografías que normalmente están en RAW. Este formato RAW la quiera convertir en formato DNG. Le damos aquí a biblioteca y le damos a la opción convertir en formato DNG. Y lo que hace esto es que me crea un archivo adicional. Es decir.